Si ¿Estamos solos? Pues... No, no, tengo un pibe, tengo un pibe a la derecha... Hay gente, eh Yo solo veo... Ey, que se me ha quedado bugueado, me cago en la puta, tío Vale Estoy aquí ya, lo loco, lo loco, en el balcón Vale Necesito casco, tío Necesito casco, tío Igual los cerdos estos me van a venir por arriba Como que nos oyes Joder, tío, espera un momento No, no, necesito un casco, tío Y yo Están ahí las falamidos, un casco de falamidos Si Espera, tengo que cambiarme esto Eh Me vienen Te vienen Te vienen? Voy, tío Vale, tengo casco Voy, eh, voy Tengo dos de banco Voy Al fondo los tienes, ¿no? ¿Me has dicho? Si, pero uno no sé si está arriba en el pasillo O en el murete Al fondo hay... Si, si están al fondo banco, confirmado ¿Le meta uno o qué? Eh... Yo no les tengo a tiros todavía, eh Espera, ¿al fondo o dónde te refieres al fondo? Espera, espera, arriba, arriba, arriba Tengo un banco Están subiendo, tío Tío Van por detrás, banco Te van a ir por la escalera Por la trasera Es que no lo sé, tío Si, si, se han caído fuera, creo Si, si, se han caído fuera, creo Y uno está por fuera, eh, manco Si Me voy a subir arriba Me voy a subir al tejado, eh Vale Yo creo que estoy podido, eh De nada me voy a dar aquí Mierda Madre mía, tío Me han tirado, me han tirado Vale, vente para mí, vente para mí Vale, quítale Sí Han pasado uno de largo, por lo de la derecha Sí, ¿me curo? Banco, banco No, no, no. Estos eran los de las casas Salami 2. No, no, no. Estos eran los de las casas Salami 2. Había uno con una AK, ¿no? ¿Hacías tú? No, no, el AK ya lo he llevado yo. No me mola nada esto, eh. Es que eran los de fuera, tío. Tengo cuatro kits. ¿Necesitas? Tengo dos. Lo que quiero es un casco con discapacidad. Mira. Ah, no. Aquí hay una que veo. Toma, tengo una por seis para ti. Te la dejo aquí. Tengo por cuatro, tengo por cuatro. Madre mía, vaya liada, loco. Madre mía 2. Estos han venido por aquí y no les he disparado a nadie. Así que por aquí podemos ir. Ha salido los otros. Los otros están ahí fuera. Mira, una AK. ¿Cómo vas de vidas y tal? ¿De vidas? Una y una. Vida, vida, vida en general, digo. Vida 2, una y una. Vale, venta, que si quieres te doy cosas. Vale, dame un segundo. Hay una calavera aquí. Ah, es una más. Toma, te dejo una bebida. Un kit. Dos bebidas y un kit. Estás arriba, ¿no? Sí. Vaya liada, tú pensaba que me mataba al pavo, eh. No, no, no. A mí me han tirado saltando, subiendo y me han tirado pa, 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 pa. Me han tirado muy heavy. Estamos en el puto centro, tío. Sí, esto no han luteado, esto seguro. A los que hemos matado. A ver, me he tirado atrás, a ver. Vamos a ir a dos, menos mal. Joder, qué mal luta hay aquí, tío. ¿Se lo han llevado a esos dos que iban por fuera, tío? O no lo entiendo, eh, la verdad. Esos han hecho dobles. Vale, les veo en el balcón. Los dos. Vale, voy por fuera, eh. En el balcón los dos, eh. Vale. Por si nada han entrado a los cabrones. Hacen la rata aquí. Ah, no, que me verán desde el balcón. ¿Han saltado uno? ¿Para dónde vas, manco? Yo estoy dentro aquí. No sé, han saltado, lo escucho saltar. Los tengo por fuera, por 2.75. Vale. ¿Se van hacia el elefante? ¿Hacia el elefante? Creo que se va uno. Sí, en el elefante hay uno, eh. ¿En el elefante hay uno? Sí. Al suelo. Vale. ¿Has disparado tú? No. Vale. Pues en el elefante hay uno. Voy por doble, por detrás. Por la otra de... ¿Y por dónde coño han pasado? Yo no los he visto, tú. Han saltado desde balcones. Vale, y se han metido al elefante a lo loco, ¿no? Vale, tú tienes localizado el que has tirado. Sí, pero creo que le está levantando, eh. Lo ha levantado. En el elefante. Lo veo, lo veo aguanta, eh. Buenísima. ¿Has matado? Ah, ¿te has matado a uno también? Me ha dado... Yo había tirado a uno, creo. Ah, vale. Entonces me lo habías matado al otro. Vale, vale. Buah, le he visto saltar la sangre, chaval. Del M, ¿no? Muy heavy. Este tiene mochila del 3. Vale. Aquí hay un K, Manco, eh. No, lo quiero. ¿No? No. Necesito balas del 7, es lo único que necesito. Aquí hay. ¿Dónde? Aquí, 30. ¿Cuántas quieres? Te puedo dar alguna. Llevo 127 para dos armas del 7. Toma. Vale, perfecto. Pues... Me voy a echar un vistazo a esto. Vale. Voy a mirar dobles, a ver, tío. Vale, espera, que voy contigo. Me voy a sentar la caja, eh. Que parece que me ha pasado por encima. Nada, estoy ahí atrás. Te puedo dar más curas, eh. Espera, espera, espera. Hay gente aquí, Manco. Voy. En la casa de la derecha, creo. Vale. Confirmanos, escucho. Vale. Dos tíos. Vale. ¿Un rocket? Vale. ¿Del otro lo has visto? No. Voy, eh. Vale. Vale. Está en la casa. Espera, le agarré una puta moto, tío. Joder, estos han parado aquí al lado, eh. Hay que hacerse el de la casa, tío. El de la casa está en la casa derecha. Vale. Te tiro piña. ¿Muerto? Vale. Los de la moto, chaval, eh. Al loro... Sí, pero que se han parado aquí dentro, tú. Hay que sacar aquí cosas, eh. Tengo, tengo. Te cojo un compensador. Vale, eh. Tengo, tengo. Para acá tengo. Voy a subir otra vez aquí al jardín. Al césped. Vale. Tío. Hostia, voy con chaleto de uno, tío. Los de la moto se han metido dentro, ¿no? Eh, en las piedras. Vale. Ah, en las piedras. Hostia, pues atento, eh. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Me ha pegado un carcazo, eh. Me tiene visto, eh. Vale. Vale. Están ahí arriba en la montaña. Van por la derecha, manco. Nos van a venir aquí por el balconcillo. Por meaus. Ah, ahí arriba el tío. Pero por qué no me pone el arma en la puta mano, tío, la mierda al fuego. Lleva uno en la rodilla. Vale. ¿Por dónde están? Ahí arriba. Le sigo por aquí ya, eh. Sí, sí. Al suelo uno. El colega me está dando la vuelta. El colega este de ahí viene. Que va a venir este tío aquí, tío. ¿Para qué? Tíralo en humillo, Vardo, tío. Vamos a lootearlo. Sí, yo voy sobradísimo de cosas, eh, Uvalde. A ver. A mí no les troja el chaleto, tío. Toma, te tiro un humo si quieres. Tío, tenemos humo. Caringuilla, mira, cargador rápido. Bebidas a Brutipleby. Hay un M24 aquí, manco. No, no, no. Me he quedado con la SLR. Vale. Vámonos. Cuidado que tenemos más gente por aquí, eh. Necesito un chaleto nuevo, tío. A ver si lo guardo. Vale, vengan con el M en la rodilla, nen. T15. Yo no sé si han metido más sangre o algo, tío. Mira, no saltas aquí, tío. He pillado más sobrevidas, eh. Pa' mí que ese tío está por la casa del salami, uno. Puede ser. No me extrañaría, eh. Ya te lo digo. ¿Qué pasa, Tosfe, tío? ¿Le oigo? Va por fuera, por fuera de... ¿El muro? Sí. Va a entrar... Vale, le he visto, le he visto, le he visto, le he visto. Lo tengo a tiro. ¿Está por fuera? Manco, confirmame si... No, no. Está aquí, está aquí. Está en la caseta esta que tengo enfrente. Vale, vale. No lo he dicho a saber. No, tío. No la meto. Está en la caseta esta pequeña que tengo aquí, tío. Enfrente. ¿En el balcón? Sí, la casa del balcón, la de la derecha. He escuchado gente aquí. Ahí, ahí, el pibe ese. Mira, donde ha abierto la puerta, pues ahí está el pibe. Vale, espérale, le doy una piña. Vale. Yo voy a subirme aquí arriba. Aguántale, eh. Sí, sí. Pero no lo veo, eh. Oye, tío. Tengo una skin del M24 completamente diferente. Ah, vale. Porque la llevaban ellos. Muerto. Madre mía la que estamos liando aquí, ¿no? Sí, a ti este lleva dos compensadores, chale... Uf, no sé, tío. Coge lo que quieras. Yo es que voy sobrado. Voy a pillar los humos, tú. Balas. Balas sí que voy a coger. Vale, tío. Eh... Espérate. Es que estamos dentro, eh. Déjame pasar. Los de la moto ya los hemos matado, mamón. ¿Sí? Claro, eran estos dos, los de la moto. No jodas. El que le has pegado el tiro en la rodilla. Ah, vale, es verdad. Entre pibe y tete, ya no sé de dónde eres. Madrid, tío. Nadie me confunde. Seis anales, tío. Compensador de MR. Estamos rotos, eh. Me faltarían humos. Eh... Tengo uno, yo. Humos y... Hangranades. Voy a mirar el cinchaleco por aquí en medio, tío. Bueno, no, no, que viene la nube. Voy a subirme al césped, manco. Vamos, vamos. Joder, con el Baulting, tío. El Baulting ese es horroroso, tío. Me quedo yo por aquí, ¿vale? Vale, yo me quedo aquí proneado, eh. O sea, al pibe ese como no le he metido tiro en la cabeza, tío. La ha manqueado. Hoy le ha hecho... Aquí soy vulnerable, es verdad, pero bueno. Altair, el nuevo modelo, ¿no? Hangranades, tío. Las Hangranades hay que calcularlas bien. Yo creía que entraba... Y no. Tiro silenciado, eh. Sí. Están aquí abajo en ese, eh. Tienen que subir esos, eh. Vale, baja gente, manco. La gas a la derecha. Doble es la de la derecha, hay uno por detrás. Vale. Me he firmado, eh. Vale. Lo tengo aquí delante. Buena. Vale, veo al colega. Muerto. Al colega, ¿verdad? Sí. Que el techo este de la muerte, tío. Sí, sí. Mano de santo, macho. Me vuelvo donde antes, ¿vale? No, 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 no. No sé si he escuchado algo, eh. Espérate. Hostia, no lo sé seguro, manco, tío. ¿Estás a un lado? Bueno. Bueno, no, no, nada. Ni casa, manco. Vámonos. Me voy a full boo. Yo la voy. Full boo una más si nos piramos. Buah. ¿Dónde quieres ir, tío? Me tiro a la zona gasta. Salto por aquí mejor. Un M24 aquí detrás, silenciado, eh. Vale, salgo yo por aquí detrás. Vale, salgo yo por aquí detrás. Por esta colina a la derecha. Vale. Espera. Cuidado con el hangar, eh. Vamos a esas piedras que tenemos ahí enfrente. Tienen buena pinta. Ah, vale. Las tres, ¿no? Sí. Hay una colina a la derecha que no me mola, eh, tío. Vale, tranqui. Y el del M creo que estaba por ahí arriba. Yo me he quedado por ahí... Mira, lo he escuchado el del M, eh. Está ahí detrás de ese risco, eh. Mira, me pongo ya estas piedras de momento. Vale. Me voy a pronear, tío. Vale. A ver, quedan nueve, ¿vale? Tampoco queda tanta peña, pero... Cuidado, eh. ¿Por ahí detrás está limpio, Manco? Es lo que estoy mirando. Por aquí, en teoría... No veo a nadie, no viene nadie. Vale. En las casas de ahí tenemos gente, seguro. Sí, sí, mira, se están disparando. Vale. Deja, déjame ese de él. Guay, que cruzar la puta carretera, loco. Vámonos ya, Manco, que tenemos un M24 en la derecha. ¿Pero vamos a cruzar más por la derecha o qué? Vale. Aquí tenemos un tío, eh. Aquí la derecha. Voy a meterme un analgésico, tío. Me da que estamos jodidos, eh. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Tienes humos? Humos. Vale. A ver, cruzamos carretera y... Vale, hay unos árboles. Hay una piedra. Vale. Gente cruzando la carretera por la derecha. Por la derecha. Por la izquierda, perdona. Le están disparando, por la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Hostia, ya he visto el del M, le he visto. He visto el del M. No lo veo. Lo tengo en una roca. Te lo pingueo. Se va. Son dos, eh. ¿Noqueado? ¿Lo has rematado tú? Sí, te lo he rematado. Pero falta el colega. Espera, espera. Vale, veo el colega. Venga, tío. ¿Cómo me das, loco? Vale, muerto el colega. Manco, aquí tienes un pavo. En esa piedra. Confirmado, eh. ¿En qué piedra? Aquí uno trae, si queda un cuarto. La piedra a la izquierda, al lado de la carretera. Me está comiendo nube. ¿Buena? Vale, nos queda uno. Vale, lo he visto por la izquierda. Ahí delante, donde voy yo. El que queda. Queda uno, eh. Me ha aparecido, tío. Está en la piedra que hay ahí, suelta. ¿La de arriba? No. No, no, no me hagas caso. No está ahí. Hostia, tío, la caseta. Venga, vamos juntos. Vente. Sí que está, sí que está en la piedra, eh. ¿Vale? En la delante. Sí. Voy a llevar tiro. Está jodido, está jodido. Voy hacia él. No, no, que no te tumbe, loco. No, no, tranqui. Está en la piedra, está en la piedra. Aguanta, 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 que lo veo. Vale, lo he visto. Está comiendo nube, eh. Buena. Buena, jabato. Buena, 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 jabalí, tío. ¿Qué te he dicho? ¡Polla la primera! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Cuántas kilardas!